¿Qué pasa estos petitos chiquititos chiquititos? A ver estos petitos chiquititos chiquititos ¡Hola mamones! ¡Qué nino que chonetcho! ¡Qué nino que son esos! ¿Qué pasa con estos petitos? ¡Ay qué lindos que son estos nenes! ¡Qué chiquititos nino! A ver... ¡A ver vos! ¡Ah! ¡Y es chiquitito chiquitito! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Ay! ¡Hola mamón! ¡Chiquitito chiquitito! ¡Hola mamón! ¡Hola, hola, hola! ¡Ay tú chiquititos nino, nino, nino! ¡Nino, nino, nino! ¡Acá tú! ¡Hola! ¡Correte vos! ¡Hola mamón! ¡Hola, hola, hola! ¡Sácame el oso! ¡Venga! ¡Venga! ¡Hola mamón! ¡Hola! ¡Ale chiquititos mamón! ¡Ay! ¿Qué pasa con estos bebé? ¿Qué pasa con estos bebé? ¿Qué pasa con estos bebé? ¡Ay, qué niño! ¡Ay, qué niño, niño, niño!